Vacías lucen las pilas de los habitantes de la colonia Jacinto Najarro de la ciudad de San Vicente por el servicio irregular del vital líquido por parte de ANDA No dan explicación alguna, lo único que he oído es que dicen que las bombas, una bomba se arruinó pero esta cuestión ya viene de tiempo, de mucho tiempo atrás que dicen que van a repararla, que van a beber agua unos dicen que no saben cuál es el problema manifestaron que desde finales del mes de diciembre del año pasado no les cae el vital líquido Además dijeron que se ven en dificultad para hacer el oficio en sus hogares por lo que les toca estar comprando las tancadas de agua Cada tres días o cada cuatro días estamos comprando y nos cuesta cinco dólares la tancada de agua y eso es difícil para nosotros porque no podemos hacer todo ese gasto sabiendo que estamos pagando recibos Estamos haciendo un llamado a las autoridades competentes para que vengan a tomar cartas en el asunto porque realmente esta situación ya no se soporta Agregaron que con el mismo problema se encuentran los habitantes de la colonia San Cristóbal 2 y sitios aledaños Este es un informe especial de Canal 31 en San Vicente Para Telenoticias 21, Juan Martínez Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias.